¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Muchos años que está cuando me despierta comiendo pizza. ¿Y esta otra vez? ¡Hola, mínimo! Tengo muchos sueños, estoy muy cansada, pero estoy aquí despierta comiendo pizza y divirtiéndome. Comentarios para YouTube. Comentarios para YouTube. Ustedes son Avel Altares, Renner García Chido, Gabriel Chivecido, Ensamble Chido, La Convención y Las Expo Brandtas, había unas cosas muy baratas y bonitas. Este, creo que se hayan divertido mucho, se van a friquear con sus amigos, a platicar, que se tengan que salir mucho tiempo, y que espero que mañana vengan muchas personas más, porque esto está estándares, se está muy buena. ¡Listo, pisa, la pisa! Nomás me he comido una rebanada. ¡Ahí te llegan más! ¡Excel! Comentarios para YouTube. Nada, pues todo muy chido en la tarde. Algo cansados ya, pero aquí estamos, y en la comunidad está corriendo. El cabello del chavo de Ensamble Quimera es suave, como un algodón de azúcar, y es hermoso. Estuvo súper padre, súper padre. Dijo, hay que venir el otro año. Lo dices como si ya se hubiera acabado, todavía sigue mañana. Genial, la tarde. Mucha gente más de la que esperaba en el primer día. Y espero que haya más ahí. Mañana, iba a decir ayer, ¿sabes? Sí. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga, Roberto? ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! Excelente hasta ahorita, y voy a ir a darle con todo otra vez. Comentarios para YouTube. Hola. ¡Ey! ¿Qué? Comentarios para YouTube. Comentarios para YouTube. ¡Estoy tan cansado! ¡Tan cansado! ¡Tan cansado! ¡Quítame eso de aquí! ¡Vamos! ¡Suscriba al WhatsApp! ¡Apoyado totalmente! La gente que se queja no tiene derecho a hacerlo. ¡Es que no va a empezar! Necesita cerebro a los ayudantes. ¡Por piedad! Pedrico, ¿comenterios para YouTube? ¡Norca, una serie de cuentas! ¡Fedrico! ¡Quintado! Una gran convención. ¡Estuvo muy genial! Una muy buena cena! ¿ERGENÉGACIÓN? Reinégación. El mejor. De todos. Por siempre. ¡No! Muy contento por la campeonatividad de asistencia que hemos tenido. Nos esperamos este año otra vez. Hola Muchas gracias Lutia Comentarios para Youtube Omega Fiat Mucho estrés Roberto Mucho estrés Horrible Comentarios para Youtube Hola Que hay Te amo a los zombies Te amo a los zombies Comentarios para Youtube Comentarios para Youtube Comentarios para Youtube Hola, yo soy Diego, violinista de Ensamble Quimera Cenando rico, sabroso Saludos Hola, yo soy Grace, vocalista de Ensamble Quimera Saludos a todos desde Durango Hola, soy Eduardo, guitarrista de Ensamble Quimera Y pues muchas gracias por la invitación Y estamos pasándola bien aquí en Durango Hola, yo soy Carlos Muchas gracias por la invitación Lo estamos pasando súper bien Rodrigo, asistente de estos muchachos A todo darles gracias Muchas gracias Hola, yo soy Lery Y los invitamos a la próxima edición de Altares No se la pueden perder Hola, soy Paulina Tengo un chero de Ensamble Y muchas gracias por la invitación Y el viaje y la convención ¿Dónde están? Gabriel Hola, soy Gabriel Bola de Bolonios ¿Qué me ven? Ay no se, yo lo estoy yendo a ustedes Estamos aquí echándonos un taquito Pásenla excelente René, comentarios para Youtube ¡Exactos!